Amiga Amiga Que he quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga si lo ves Dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejó su rastro y huellas en mi piel Amiga si lo ves Si lo ves Amiga si lo ves Dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Y si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga si lo ves Dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga si lo ves Dile que marco mi vida en su edad Por su ausencia y un delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga si lo ves Amiga si lo ves Amiga si lo ves Dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga si lo ves Y lo ves